We belong to the earth, doesn't belong to us Mi nombre es Mariana, hoy me puse un saquito de jazmín, un vestidito de jazmín chevar también las calcitas de Silvana y los zapatitos de Ricky, la cartera es de Prium Mi nombre es Sofía Camuirano, tengo la bufanda de costume, nueva temporada el pantalón y la remera son de acá de Palermo, de autor sin marca y zapatos de parvolo Hola, soy Lucila, tengo puesto un jean de estancia de Chiripá, una campera de chocolate una camisa de Sara y una cartera que no tiene marca ¿Qué tal? Mi nombre es Florencia, tengo puesto un blazer de Urban Outfitters una cartera de Topshop, una remera de Leandro Domínguez y el pantalón de Aires Hola, soy Julieta, estoy acá en la apertura del local de Costium tengo un saquito justamente de Costium, de algodón desestructurado así que se puede ajustar y aflojar las mangas y la espalda también una remerita de algodón de Lacoste, una pollerita propia, no sé de qué marca mía y unas botas negras